¿Qué es la campaña de la provincia? La creatividad de todas las voces. Exacto. Y de esas voces que pudiste recoger a lo largo de esta campaña, si bien todavía me comentabas previamente, quedan algunos viajes por hacer. ¿Qué has podido recolectar? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones y las mayores ilusiones también de la gente? Sí, la verdad que las preocupaciones son bien distintas. Son muy diversas según la edad, según dónde se viva en cada ciudad y según cada ciudad. Entonces, lo que le toca hacer al funcionario, que le toque ser electo, es poder priorizar todo eso y tratar de elegir el que tenga mayor impacto y mayor bien común. Por supuesto, ella venía escuchando muchas más voces de los sectores más vulnerables, pero también de muchas empresas, porque trabajábamos con ellas con la responsabilidad social. Entonces, por ahí venía más de escuchar esos dos sectores. Hoy también estoy escuchando mucho a los jóvenes que representan un porcentaje tan importante de nuestra población. Ser que el 40% tiene menos de 18 años nos representa un gran desafío. Pensar que esos jóvenes son el presente, son el futuro, y hay que pensar un proyecto político que incluya a todos los sectores. ¿Cómo no pensar en uno que es tan importante y con tanta masividad? Y también, por supuesto, con el orgullo de estar en esta primera lista de paridad, poder representar a la mujer y ojalá incentivar que más mujeres elijan el camino de la política. Claro, Soledad está ubicada en el sexto lugar de la lista de los candidatos de la renovación, con lo cual tiene muchas chances de poder ser legisladora a partir del mes de diciembre. Soledad, y vos hablabas de los jóvenes. Imagino que ahí, en ese sector puntual, las preocupaciones deben estar por el lado del estudio, la capacitación, pero que después eso también se traduzca en acceder al empleo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, la generación de empleo es una gran problemática hoy. Siete cadejones en Argentina no consiguen empleo por falta de experiencia laboral, lo cual es muy difícil, ¿no? Porque si tenés 18, 20 años es muy difícil haber llegado con eso. Y en paralelo se da la falta de empleo a nivel general, ¿no? Que afecta hoy a todas las edades, no solamente a ellos, pero al pedirle más requisitos. Más allá de la experiencia, incluso, ¿no? Por supuesto, pero se le pide más requisitos a alguien que recién está entrando en ese universo, en ese campo. Entonces, hay que pensar en cómo generar fuentes de empleo, en cómo industrializar la provincia, en cómo darle más valor agregado a nuestros productos. Por eso también en este tiempo estoy recorriendo muchos emprendedores que tuvieron ideas innovadoras acá en la provincia, y hoy están generando empleo. Ayer, por ejemplo, visitaba Lory en Oberá, que es el que inventó las cosechadoras de té y de hierba, que es una locura, ¿no? Que es un trabajo históricamente manual y hoy está exportando Ecuador a Kenia, genera ocho fuentes laborales, o cuando visitábamos en Alem a Matías Sebeli de comida por un dólar, también directa e indirectamente de empleo a 15 personas, dando un valor agregado a algo que ya tenemos, el alimento, que acá por suerte crece lo que tires a la tierra, en su caso al agua, porque son cultivos hidropónicos, pero le dio un valor agregado y hoy también está exportando a otro lugar del mundo, palta, mandioca, cosas que no existen, y que no se quedó con solamente llevar el producto tal como lo sacamos a otro lado, y eso es lo que le permite seguir creciendo. Entonces me parece que hay que buscar esos incentivos para que más empresarios y emprendedores se animen a arriesgarse, porque el emprendedor la verdad que tiene un rol fundamental acá, el sector privado. Ellos ponen en juego muchísimo, ponen en juego todo, no solamente lo económico. Entonces es un gran riesgo y hay que ver cómo desde el sector público se acompaña para que ese riesgo que deciden adoptar tenga un colchón un poquito más grueso. Estuviste trabajando muchos años, Soledad, como lo decías vos, con la gente más humilde, ¿no?, en los asentamientos, al frente de una organización no gubernamental. Pero bueno, dentro de poco, muy posiblemente, pasa a ser parte ya de lo que es la estructura de gobierno, básicamente. ¿Tenés alguna idea que vos pensaste durante el tiempo en que estuviste en esa ONG? ¿Por qué decís, me parece que desde la política habría que orientar una solución por este lado y que quizás tengas la chance de presentarla como diputada? Sí, hay varias cosas, ¿no?, que a lo largo de estos años con la experiencia del trabajo en territorio se van ocurriendo. Sin duda, ahí es donde se concentra nuestra mayor deuda social y moral con la sociedad, que son los sectores más humildes. Uno es, por supuesto, la llegada de los servicios básicos, que son las inversiones más redituables. Voy a invertir en agua, es redituable. Vos vas a un CAPS de un barrio y quizás la mayor parte de las visitas vienen por problemas estomacales, alergias, todo producto del agua en mal estado. Entonces, es redituable, no hay que pensarlo como un gasto, sino como una gran inversión y como un derecho que está vulnerado para esos sectores. Pero desde la Cámara, pensando en lo legislativo, se pueden hacer sin duda protocolos para las relocalizaciones. Hoy mismo se están haciendo en posadas muchísimas relocalizaciones, por ejemplo, y creo que hay que hacerlas más participativas. Las relocalizaciones son traumáticas para quienes la viven, entonces hay que acompañar ese proceso y hacerlo con tiempo, involucrando a la familia que conozca dónde va a ser, que puedan elegir, en el caso de que se relocalice un mismo barrio, a los vecinos que van a tener al lado, porque en los barrios se forman muchas redes. Entonces, tratar de conservar eso para que después no sea necesario perder el empleo porque no tengas con quién dejar a tus hijos, para ver cómo va a ser el cupo en la escuela del nuevo barrio. Hay muchas aristas a tener en cuenta y sin duda también ver cómo respetar más y adaptar los protocolos de desalojo a nuestra provincia, que muchos hoy se dan por fuera de la ley sin respetar todos esos protocolos internacionales a los que estamos adheridos. Entonces, esas problemáticas que son urgentes, porque son cosas que ya están pasando, creo que serían una de las primeras medidas, y después seguir pensando en lo importante para que todo esto no se reproduzca, invertir en educación, que en realidad se está invirtiendo, tenemos el orgullo de ser la provincia que un mayor porcentaje le dedica a la educación, que creo que todos coincidimos en la importancia de esto para el futuro de todos los que pasen por los establecimientos educativos, y bueno, en el empleo y en los servicios básicos, creo que esos son tres ejes fundamentales, esa piedra basal para todos. Bueno, en el tema de los servicios básicos, Soledad siempre está el escollo de que las empresas no pueden llevar la luz o el agua a un lugar donde vive gente que no tiene la titularidad de esos terrenos, ¿no? Vos decís que a través de normativas se puede salvar esa situación como para que la gente pueda acceder a esos servicios sin que ellos signifique un reconocimiento a que van a ser los dueños de la tierra más adelante, digo. Sí, sí. Porque esa es la excusa siempre, ¿no? Sí, sí, fue siempre la excusa, afortunadamente ya no lo es, para los 4.100 y pico de barrios que se registraron en Argentina hasta el 31 de diciembre del 2016, o sea, los que se generaron posteriormente sí necesitan una normativa distinta. Pero los asentamientos previos a esa fecha hoy pueden tener el certificado de vivienda familiar. Están reconocidos dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. El RENAVAP, ¿no? El RENAVAP. Sí. Y cada familia tiene un certificado de vivienda que debe retirar en el ANSES. Y con eso las empresas prestatarias de los servicios ya no te pueden decir que no por no tener la titularidad de la tierra. Claro. Pueden decir que no porque no tienen los fondos para la inversión. Entonces, hoy, por ejemplo, vos querés ir a pedir la luz y te dicen, no, mirá, porque la instalación sale muy cara, sale alrededor de 6.000 pesos por familia, ¿por qué hay que comprar el poste, hay que hacer este tablero y demás? No lo podemos hacer. Si vos lo pagás, lo podemos hacer. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo desde el Estado se acompaña esa inversión, que insisto, es redictuable y que las familias y los barrios ya han demostrado en reiteradas oportunidades que quieren pagar los servicios, pero a un precio que lo puedan pagar, ¿no? También hay que acompañar con una tarifa social porque si llegamos con el servicio básico a las familias se hace insostenible porque tienen los ingresos muy por debajo del mínimo. Exacto. ¿Notaste un aumento de la pobreza en estos últimos años o no? Sí, sin duda. Uno a estómago ya lo veía, ¿no? Cómo los barrios, los populares iban creciendo. Después con las estadísticas también vemos como ya tenemos a la mitad de nuestros chicos y chicas viviendo en situación de pobreza, de nenes viviendo en situación de pobreza, lo cual es un daño irreversible. Ese nene que hoy no tiene la alimentación que debiera, el cerebro no se va a desarrollar de la misma manera, probablemente las condiciones habitacionales tampoco sean las mejores, el acceso en cuanto a distancia, a veces a la salud, a la educación, y uno de cada tres argentinos, que también es un número que se va incrementando, que vive en esa situación. Sin duda en los últimos años, con todos los ajustes, de pensar la quita de subsidios a los servicios básicos, al transporte público, el consumo, ¿no? El consumo se revirtió, estuvo lejos de incrementarse, tuvo una retracción y eso sin duda afecta a la economía y afecta a la calidad de vida de miles de argentinos y argentinas. Y Soledad, vos que estuviste hablando con ellos, compartiendo guisos con ellos seguramente, ¿no? Sí. Y construyendo su casa junto con los vecinos, porque así era la modalidad de techo, participaban ellos también. Cuando escuchás que dicen, están así porque quieren, están así porque les gusta quedarse en la casa y rascarse todo el día, o porque prefieren tener varios hijos y vivir de las asignaciones que salir a trabajar. ¿Qué pensás vos y qué le contestás a esa gente? Sí, la verdad que son muchos los prejuicios que cargamos, ¿no? Con tantos sectores de la sociedad, duele más cuando es con el más vulnerable. Siempre hay que ponerse al lado del más débil, que en este caso son las familias de los barrios populares. Yo cuando escucho eso, lo primero que hago es invitarlo a un barrio a que pueda verlo en primera persona, conversar, dar esa mano, el cuero curtido, ¿no? De tanto trabajar. En los barrios populares el 75% de las personas trabajan, pero lo hacen de forma informal. Con lo cual muchas veces son trabajos mal pagos, trabajos forzosos, son changas que un día de lluvia no las pueden hacer. El contexto, la verdad que es muy adverso y la lucha que hay en los barrios es muy grande. Y a todo esto hay que sumarle lo que hablamos recién, ¿no? De pensar que ese adulto que hoy no tiene la posibilidad de conseguir un trabajo formal fue un nene que quizás hoy está, que estuvo mal alimentado ayer, ¿no? Y por eso no se pudo desarrollar como otros tuvimos las oportunidades, como en mi caso, las cuales las agradezco. Y por eso siento un compromiso aún mucho más fuerte con quienes no tuvieron las demás oportunidades que yo. Entonces tenemos que pensarlo a lo largo de la historia. Nadie elige dónde nacer. Muchos sí tenemos la posibilidad de dónde vivir. El del barrio popular, te juro que no lo elige. Y yo nunca vi a alguien que con hechos ni con palabras me demuestre que quiere vivir así. Y también hay muchos números que contradicen esos prejuicios. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. Claro, hace poco se conoció. Hace poco salió en medios nacionales de mayor importancia. Chequeado lo viene demostrando hace muchos años que la mayor cantidad de casos solo cobran por un hijo. E incluso si cobraran por más hijos, a nadie le alcanza poco más de mil pesos para criar un chico. Vemos los precios de los pañales, los precios de la leche, la inflación. No hablemos de la carne. O sea, la verdad que hoy ves cómo los comedores crecen y eso no es algo para celebrar. ¿Alguno de esos a los que invitaste a ver la situación dijo sí, voy, chequeo por mi propia cuenta o todos prefieren quedarse en la comodidad del pensamiento preestablecido ya? No, la verdad que son muchísimas las personas que se acercan. En el caso de Techo, por ejemplo, más de 80 mil jóvenes en Argentina pasaron por la organización y la mayor parte conoció un barrio por primera vez a través de Techo. Pero también grandes empresas que decidieron apoyar al conocer la realidad y sobre todo esto que vos decías del trabajo codo a codo. Los vecinos no están esperando regalos, están esperando oportunidades que les fueron negadas. Nosotros hablamos de muchos derechos que hoy no son derechos, son privilegios. No podemos hablar del agua como un derecho cuando hay tantos argentinos que no pueden acceder. Son privilegios que algunos gozamos y muchos otros lo ven pasar de lejos.